Ya de vuelta con todos ustedes para acercarles más actualidad y es que hoy es el Día Mundial de la Cerveza y como cada primer viernes de agosto se celebra como decíamos esa jornada especial, una bebida que fue fruto de una fermentación accidental y con muchos años de historia. Hoy es uno de los brebajes más consumidos del mundo y por ello cuenta con su propio día en el calendario. Hemos visitado las instalaciones del almacén de bebidas situadas en el polígono industrial de San Rafael, las instalaciones de Juárez y también hemos hablado sobre preferencias y recomendaciones a la hora de degustar esta fresca bebida. Hoy nos encontramos en el almacén de distribuciones bebidas Juárez y se preguntarán por qué y es que hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Y qué mejor que para celebrarlo con un par de cervezas bien fresquitas. No, 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 que estamos trabajando. Bueno, las dejamos para después. ¿Te parece que conocemos en el almacén? Vamos a ello. Y cuéntanos Álvaro, ¿dónde estamos y qué hacéis aquí? Bueno, pues nada, primero buenos días y nada, pues estamos en Ellín, Albacete y este es un almacén de distribución de bebidas, tanto bares, restaurantes, tiendas. De hecho, si estáis viendo, son las instalaciones que son muy recientes, apenas un par de años y aquí tenemos colocado pues toda la parte retornable de cajas, los envases de barril, las aguas de cristal, también somos distribuidores de coca-cola, envases vacíos, así un poco de todo, un surtido. Mira señora, ¿a dónde distribuís? Pues toda la parte de aquí, de pueblos y pedanías y llegamos hasta Jumilla. O sea, ¿de todas las zonas de la comarca vivís? Sí, prácticamente hasta Fuente Álamo y On Tour, para la zona baja Liétor, también Pozondo, Las Peñas de San Pedro. ¿Cuáles son las marcas que trabajáis? Pues principalmente Mau y coca-cola y bueno, todo el grupo Mau y coca-cola abarca muchísimo y agua solar de cabras también, pero bueno, es un surtido muy amplio. ¿Cuál es? Nada, para surtir a todo el bar en general, o sea, tenemos productos de todo, de Che Pascual, así que todo. Y cuéntanos Álvaro, ¿cuál es esta zona? Bueno, pues como veis esta es el resto de almacén, además muy, muy reciente, acabamos de poner estanterías y es para lo que te he comentado, el resto de surtido de productos que utilizamos, tenemos tanto vino, lácteos, leches, todos los productos de coca-cola, retornable y no retornable, un surtido de todo. ¿Y la cerveza dónde la tenéis? La cerveza, aquí hay algo, pero vamos, lo importante, lo teníamos fuera de la parte que te he enseñado. Pues si te parece, vamos a verlo. Vale. ¿Y cuál es la marca que más distribuyes? Bueno, aquí la principal es la Mau clásica, se ha incorporado también Alhambra hace poco, pero vamos, principalmente Mau clásica. Pero vamos, si quieres, subimos a la sala de catas, te la enseño que te va a gustar y hablamos más tranquilamente. Perfecto, vamos. Venga, vamos allá. ¿Cómo celebrarías tú el Día de la Cerveza? Pues es una pregunta muy fácil de contestar, pues rodeado de familia, de amigos, porque además con esas temperaturas yo creo que apetece una cerveza bien fría y una terraza de algún bar y nada, sobre todo eso, familia y amigos. Así es como recomendarías entonces que lo que hicieron de nuestra comarca celebraran el Día de la Cerveza. Pues exacto, por igual, que es lo mejor y además que apetece en esta época. Nuestras estanterías, todo colocado y ahora estamos numerando y todo. Vamos con el río. Bueno, como ya sabes, la festividad es más importante que el Día de la Cerveza. Bueno, como ya sabes, la festividad es más importante que el Día de la Cerveza y el Día de la Cerveza y el Día de la Cerveza. Los importantes de nuestro pueblo son la Semana Santa, la feria... En este periodo, ¿cómo es la distribución? Bueno, pues con este momento que estamos sufriendo toda la pandemia, la verdad que nuestro sector ha sufrido muchísimo, con tantos bares cerrados y algunos que no han vuelto a abrir. Pero vamos, ahora se está animando un poco y se está trabajando bien. Supongo que en Semana Santa, como es tan típica la cerveza, aumentarán la distribución un montón. Sí, sí, en Semana Santa y sabemos cuando... Siempre decimos lo mismo. Sabemos cuando empezamos, pero no sabemos cuando vamos a terminar. El trabajo, vamos, se acumula y cuando piensas que vas a llegar siempre te sale algo. Pero vamos, al final es agradecido también. Claro, como dices, por este periodo que estamos pasando, por esta pandemia que hemos estado viviendo, habréis notado mucha comparación como distribuíais anteriormente a esta pandemia. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Sí, eso se nota muchísimo. El volumen de los pedidos no es tan alto. Al final también el base tiene que ajustar también. No tiene el mismo aforo. Entonces suele repetir más en los pedidos. Cuanto antes era un pedido semanal, pues ahora a lo mejor te hace dos, tres, porque también él va más ajustado. Y cuéntanos, este proceso de distribución, para conocerlo, ¿cómo se da desde el inicio hasta el fin? Bueno, pues nosotros tenemos unos comerciales de ventas. Nada, por la mañana temprano sale y van haciendo ventas, van con su máquina, van metiendo pedidos y automáticamente a nosotros nos van entrando al ordenador. Entonces mi compañero Adrián, como yo, vamos preparando las cargas y las sacamos a los chicos de almacén, las preparan y a distribuir. ¿Cuántas son las personas que estoy trabajando aquí? Pues ahora mismo creo que estamos doce en plantilla. Doce en plantilla. Pues ¿sabes lo que me apetece mucho, Álvaro? Es probar alguna de estas cervezas que tienes por aquí. Pues nada, además que estamos en el mejor lugar, porque aquí cerveza no suele faltar. Así que vamos, si tomamos algo. Vamos. Vaya remesa Álvaro tenemos aquí, ¿nos has preparado? Cuéntanos. Pues nada, la verdad es que el grupo de MAU tiene una diversidad muy grande, pero bueno, esto es un pequeño surtido, porque si no necesitaremos aquí más mesas. Un montón, ¿no? Se nos llena. Un pequeño surtido para hablar un poco de lo que es tendencia en estos días y todo eso. ¿Y qué es lo que más gusta? ¿Qué es la tendencia ahora en verano? Pues ahora sobre todo se lleva mucho la cerveza con limán. Alhambra, por ejemplo, ha sacado su nueva Rattler. MAU ya la teníamos bastante tiempo. Y para el verano se estira mucho, porque antes era lo típico, pues una caña y abrir una Fanta. Pues ahora lo quieren ya servido. Ahora vienen en un bote. Perfecto. Directamente para consumir. ¿Y de qué marcas tenéis de limón? MAU y Alhambra. MAU y Alhambra. Cuéntanos. Bueno, has visto aquí que también tenéis estas MAU y tenemos tercios, quintos, y bueno, una etiqueta de aquí, yo no reconozco. Sí, esta es la nueva etiqueta que ha sacado Alhambra, ha cambiado y la ha pasado a llamar Alhambra Alhambra singular. La verdad que la etiqueta es muy bonita. La de antes ya era bonita, pero esta la verdad que no defrauda. Esta la reconozco, pero has dicho que es cambio de etiqueta. Pero estas sí que ya no conozco. ¿Estas no son de aquí, no son extranjeras? No, estas son extranjeras. MAU, aparte de las suyas propias, siempre tienen acuerdos con marcas internacionales y entonces pues tienen un surtido muy amplio. Y aquí, por ejemplo, esta es una cerveza con toque de ron, esta es una cerveza mexicana. O sea, hay las típicas que podemos ver belgas y alemanas que estamos en los supermercados, las hemos visto todos. Y aquí en la zona, ¿de qué somos más? ¿Somos más clásicos, MAU, San Miguel, Alhambra? Somos más de MAU. Alhambra se está introduciendo, la verdad, que muy bien, pero somos más de MAU, clásica y cinco estrellas por igual. Y bueno, en Semana Santa, que ya sabes, toda la cerveza que se bebe, ¿quintos, tercios, barriles? ¿Qué es lo que más se distribuye? Hombre, en los bares suele tirar mucho de barril. En la caña, porque es muy rápido, pasa mucha gente, pero lo que es peñas y mayormente chiringuitos que montan, todo es latas. Porque la gente va tocando el tambor y no quiere cristales, latas, beber y seguir tocando. Bien, ¿y en feria? Bueno, que es otro, supongo, de las épocas que más se distribuirá, ¿no? Sí, en feria, por ejemplo, a lo mejor sería una cerveza más de tercio, una cerveza más de noche, lo que más se podría consumir. Para la parte del tarde o por la tarde sí que se tiraría más de barril, pero sí, al final consume por igual. ¿Y qué? ¿Nos haces una muestra? ¿No sabes alguna? Sí, hombre, yo creo que para finalizar que mejor que probar cualquiera de ellas, la que más te apetezca a ti. Sí, a ver, yo ahora mismo tiene que ser sin alcohol. Pues nada, tenemos la Alhambra, sí, tenemos la Moussin, que es la de toda la vida, y tenemos amigas terceros. Yo, pues, quiero una Moussin, pero no se lo dice de quiénes, es que, bueno, la gente de la zona, ¿más de alcohol o más de sin? Más de alcohol. Sin alcohol se consume, la verdad que la gente está concienciada, pero lo que más es alcohol. Pues yo ahora mismo una sin. Pues nada. A ver cómo la tiras. Esperemos que me salga bien. Seguro, seguro. Al final es poner el vaso a 45 grados. Y luego levantar. Muy bien. Y la gente que dice que la cerveza no tiene que llevar espuma, tiene que llevar espuma para que hinche menos. O sea, la espuma hincha menos. Con la espuma no te hincha tanto la cerveza, así que es bueno llevarla. Esta tiene un poquito también, ¿no? Sí, hombre, pero yo sí me la voy a abrir con alcohol. Ah, tú eres más como los gustos de nuestra zona, ¿no? Exacto. ¿Con alcohol? Pues nada, espero que os haya gustado el almacén, un poco lo que hemos contado y, nada, disfrutad del día de la cerveza. Bueno, hoy es el día de la cerveza y vamos a celebrarlo de la mejor manera. Con una cerveza. Hasta luego. ¡Feliz! 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 ¿Me pones una botella de agua? ¿Como una botella de agua? ¿Tú sabías que hoy es el Diente Internacional de la Cerveza? ¿No lo sabías? Pues hay que tomarse cerveza, porque es el Diente Internacional de la Cerveza hoy. Pues ponme la cerveza. Venga, vamos a ver ya. Muchas gracias. Gracias a ti y a disfrutar del día de la cerveza. ¿Me cuentas algo más sobre ella? Ana te voy a explicar algunas cositas de la cerveza y quiero que sepas y seguimos. Pues vamos por ella. Y cuéntanos Vicente, ¿qué nos has preparado aquí? Bueno, mira, os he preparado una variedad de cervezas, porque nosotros principalmente trabajamos con el Grupo Maho, ¿no? Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, la moda que has tomado tú, que es una moda suave de barril, que va muy bien para acompañar, para tapear. La mod clásica. Sí. Luego tenemos la moda tostada, para los amantes de la Sinalcor. Luego tenemos las dos cervezas, por ejemplo, que tenemos que son de cerveza Alhambra especial, que son cervezas que se elaboran tradicionalmente, pero cuando están en la fase ya que van a terminar, los últimos seis meses se pasan a barricas. Barricas, por ejemplo, de palo cortado y de vino amontillado. Con eso luego lo que consiguen es el sabor del palo cortado y del amontillado. Luego tienes la mod 5 estrellas, que es una clásica. Ahora, para el veranito, pues tenemos... Con limoncito, ¿no? Con limoncito, que viene súper bien. Y luego tenemos la ensinia de Alhambra, que es la 1925. Una cerveza con mucho cuerpo, ¿vale? Que un par de ellas va bien. Y luego tenemos una cerveza más especial, que es la Alhambra Reserva. ¿Vale? Estas son las variedades de cervezas que nosotros vas a encontrar en el candil cuando vengas. Y cada una de ellas, pues las podemos acompañar con cualquier tipo de tapa diferente y ya está. Imagínate, vengo, me pido unas patáticas. ¿Qué cerveza me recomiendas? Unas patatas normales y corrientes. Una patática de goza. Una patática praga. Pues una patática praga, pues nos vamos a una clásica. Porque una cerveza para las patatas de braga es agradable, entra bien. Que te pides una carne, por ejemplo, pues ya no tenemos una cerveza con más cuerpo. Como puede ser la reserva que tiene la Alhambra o algún tipo de amontillaje, que también le van muy bien con el marisco. Cualquier tipo de cerveza, con un buen queso, una buena anchoa, también le van bien. Y las demás, pues una cerveza sin alcohol, que le va bien con todo, para tapear. O las más clásicas, las más cinco estrellas, que también le van bien con todo para tapear. ¿Y cuál es la cerveza que más te suelen pedir? La cerveza que más suele pedir la gente siempre suele ser la más suave, la más clásica. Sí. Porque además está muy rica. Y luego también nos piden mucho la Alhambra. Pero la Alhambra ya es para tomarte un par de cervecitas y luego ya pasamos a los vinos. Que normalmente la gente siempre va más a la clásica, las cinco estrellas también va bien. Y estas son las cervezas más especiales. Las maos amontillados o la mao de palo corto, son cervezas mucho más especiales. O sea, nuestros vecinos, nuestros guineros son más de... De clásica. De clásica. Y de cinco estrellas. ¿Quintos o tercios? Tercios. 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 Y sobre todo la gente le tiene mucho en verano al barril y a la copa fría. Porque apetece. Vienes de trabajar o bien sales por la noche o sales por el mediodía y te vas a tomar una cañica fresquita y con la rica fiesta muy bien. ¿Y en Semana Santa hay alguna variación? No. ¿O siempre es igual? Siempre es igual. ¿Son de buenas costumbres, no? La gente de nuestros pueblos son de buenas costumbres. Y somos clásicos. Bien sabes tú que es aquí el Día Internacional de la Cerveza. Sí, hoy soy el Día Internacional de la Cerveza. ¿Cómo lo celebras tú? De la mejor manera. Lo mejor para celebrarlo es que la gente salga y que se vaya por los bares de Gin y que lo celebre. Que se tome una cervecita en cada sitio, con una tapica. Tenemos locales muy buenos, con tapas excepcionales y grandes producciones que lo van a atender. Pues ya está. ¿Con lo cual? Eso es lo que nos recomiendan, ¿no? Eso es lo que os recomiendo. Que salga la gente y disfruten. De ruta, a tomar cerveza. Por supuesto. Por el Día de la Cerveza. Por vosotros. Sobre todo cuando hace calor es más que necesaria una cerveza fresquita. Precisamente de temperaturas vamos a hablar ahora de calor y de lo que nos trae la meteo para las próximas horas. Vamos con el espacio del tiempo hasta ahora. Buenas noches. Mañana temperaturas mínimas sin cambios en la provincia de Albacete. Con máximas en descenso, aunque todavía con valores de 37 grados en horas centrales en Albatana. 36 se alcanzarán en Ontur, en Tobarra. 35 en Ellín, en Fuente Álamo. 33 en Albacete. Ambiente caluroso, con cielos poco nubosos o despejados. Con viento del oeste con mayor fuerza a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos con esa información meteorológica. Nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Les esperamos de nuevo aquí en Abierto por vacaciones. Todavía están a tiempo de disfrutar, de saborear del Día Mundial de la Cerveza. Si es con una de ellas, tan solo les deseamos que les aproveche. Gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós. Adiós.